¿Qué tal amigos? Soy Poblito Delgado de HD.com.2. Les traigo aquí el unboxing del Huawei P8, el último equipo de Huawei, un equipo de gama alta con un diseño bastante interesante, muy bonito. Así que vamos a ver nuestras primeras impresiones y qué viene dentro de la caja. Esta es la caja del Huawei P8, completamente en negro mate con el logo en dorado brillo que la hace ver bien elegante. Deslizamos para sacar la caja interna, la cual está tapada con un plástico negro semi-transparente que de inmediato deja ver el equipo en el centro de dos compartimientos donde se encuentran los accesorios. Deslizamos el P8 para sacarlo y mientras seguimos viendo qué más viene dentro, vamos a ponerlo a un lado. Sacamos otra tapa de plástico que me imagino que servía para mantener fijo el P8 y según los íconos de la caja interna más grande, sabemos lo que podemos encontrar ya en cada una. Empecemos con esa misma y dentro nos encontramos con la herramienta para sacar los compartimientos de un lado SIM y la memoria microSD, el cable USB para carga y sincronización, los audífonos con micrófono y por último el adaptador para toma corriente de pared. En la siguiente caja únicamente encontramos una pequeña guía de usuario. Ahora sí vamos a ver el P8, el cual delante viene con un sticker en la pantalla donde resalta las principales características de este equipo, como que tiene cámara principal de 13 megapíxeles con buenos resultados en baja iluminación y una frontal de 8 megapíxeles. Cuenta con una pantalla de 5.2 pulgadas Full HD, procesador de 8 núcleos a 2 GHz con 3 GB de RAM y 16 de espacio, además de ser 4G LTE. En la parte trasera tiene otro sticker donde tiene las indicaciones de para qué sirve cada ranura y botón ubicados en el extremo derecho. Vamos a quitar todo eso para poder apreciar el exquisito diseño del Huawei P8. Empecemos por la parte trasera, donde vemos un acabado en metal con una franja negra en la parte donde está ubicada la cámara y el flash. La parte frontal es completamente de cristal y no cuenta con botones físicos, solo se ofrecerá en la parte superior el auricular y la cámara frontal. Todo el borde es de metal y en la parte inferior tiene dos bocinas y el puerto micro USB para carga. Del lado izquierdo es completamente liso ya que no cuenta con ningún botón o ranura. En la parte superior en un extremo tiene el jack para los audífonos y un micrófono para detección y cancelación de ruido de ambiente. Todos los botones y ranuras se encuentran del lado derecho. Ranura para nano SIM, memoria micro SD, botón de encendido y bloqueo y botón para volumen. En sentido general es un teléfono con un diseño bastante elegante y cuidado. Son de estos teléfonos que uno no quiere ponerle un forro protector de tan bien que se ve. Sobre el peso no es el más liviano entre los teléfonos de gama alta de 5 pulgadas, pero aún así es bastante liviano, pesando únicamente 144 gramos con un grosor de apenas unos 6.4 milímetros. Aparte de este modelo que ellos llaman gris titanio, también viene de un color blanco con terminaciones doradas al que ellos llaman champán místico. El Huawei P8 viene con la versión 5.0 de Android, ojalá actualizaran una versión algo más nueva ya que es un teléfono relativamente reciente. Encima de este tiene la personalización Emotion UI de Huawei en su versión 3.1. Particularmente yo no soy el fan número uno de Emotion UI, por lo lejos que se va del funcionamiento que Google propone de Android, sino que busca parecerse a iOS. Pero ya veremos en las pruebas qué tal resulta mi experiencia. Con un procesador octa-cora 2.0 GHz y arquitectura de 64 bits, es obvio que se mueve sin arrugas en los primeros minutos de uso. Y ya les diré en el full review, si con muchas apps abiertas y en juegos que exigen un alto rendimiento, esto continúa así, cosa que desde ya no dudo. Como mencioné al principio, cuenta con una cámara principal de 8 megapíxeles con flash dual color, mientras que la frontal es de 8 megapíxeles, lo que debe dar unos selfies impresionantes. Respecto a video, la cámara principal graba videos full HD 1080p, y dicen que el sensor está al nivel de una cámara profesional DSLR y apertura 2.0. A nivel de software tiene una serie de presenteos que son los más utilizados, pero si queremos irnos más lejos, es posible acceder a un montón de configuraciones para la cámara. La batería es de 2680 mAh, lo que es bastante, y según experiencias anteriores con equipos de Huawei, desde ya estoy esperando un día completo de batería sin problemas. Además de que cuenta con diferentes configuraciones donde uno puede elegir entre la duración de la batería o desempeño del equipo muy fácilmente. Bueno amigos, espero que les haya gustado el unboxing del Huawei P8, esperen muy pronto el review por aquí mismo, así que estas son simplemente nuestras primeras impresiones al respecto, no es un review completo, esperen eso próximamente. Mientras tanto recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like al video, dejar comentarios, cualquier pregunta que tengan pensando en el review, déjenoslas ir y vamos a tomarlo en consideración. Así que nos vemos en el siguiente.